Severiano Zamarrón López, presidente de la Asociación Civil Campesinos Unidos en Lucha por el Campo, informó que debido a las constantes lluvias registradas en la comunidad de Lampotal, en el municipio de Beta Grande, afectaron dos pozos que a su vez dañaron directamente los sistemas de riego. Detalló que alrededor de 100 trabajadores del campo se han visto afectados debido a que se obstaculizó el acceso a las tomas, lo que impide que el agua fluya correctamente. Al sostener una reunión con las autoridades de la Comisión Nacional del Agua, los campesinos proponen que se agilicen los permisos para perforaciones de suelo, o en su defecto que se trabaje en coordinación con instancias correspondientes para tomar obras necesarias y resacir el problema. Por otra parte, expuso que luego de la manifestación de la Secretaría de Finanzas este lunes, la organización firmó un acuerdo con el subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobierno, Miguel Rivera Villa, y la subdelegada de la Secretaría de Gobernación, Beatriz Mijares Sánchez. Asimismo, a la reunión asistieron Enrique Flores Mendoza, secretario del Campo, y Luis Humberto Sánchez Velázquez, subdelegado de la Zagarpa. Ante la inasistencia de Alberto Flores Barrueto, delegado de la Zagarpa, en el acuerdo se combinó que a más tardar el día jueves, se tomarán las acciones para cubrir las necesidades de los productores con cajas de ahorro. Con imágenes de Manuel Bautista, Claudio Montes de Oca, NTR Televisión.